Muy buenas, te muestro este par que es el mejor en cuanto a prender juego y también en cuanto a transporte. Mirad que velocidad por dios, es buenísimo porque tiene prender juego a nivel 3 y también tiene transporte a nivel 3, por lo cual es un par que es ideal porque tiene ambas muy subidas y no es el típico que tiene un poco de todo, pero nunca se llega a especializar en nada, este se especializa en ambos, en prender juego y en transporte, lo cual lo hace perfecto, además como veis la velocidad es muy buena, este par en cuestión, os lo muestro justo aquí, que lo tengo por aquí puesto, es este, Ragnahawk o como se diga, y básicamente pues aquí lo tenemos, encender fuego nivel 3 y transporte también nivel 3, además incluso lo podéis montar por si lo queréis como montura voladora, que no es mal idea tampoco, y este par para quien no lo sepa se consigue por toda esta área volcánica, por toda esta zona volcánica aquí podéis conseguirlo, eso sí, es un par de nivel 30 o por ahí, así que id bien preparados porque encima cuesta un poquito pillarlo, pero básicamente pues aquí lo tenéis, vale, justo debajo izquierda ve las coordenadas, y este par yo os digo que es una delicia a estos niveles, porque es prácticamente 2x1 y es muy bueno en cuanto a esas dos cosas. Sin más, si te gustó este vídeo, suscríbete, deja un like, aquí abajo tengo más vídeos hablando sobre este juego, por si le quieres echar un vistazo, y nos vemos en el próximo vídeo, hasta el siguiente, chao chao.